Que en vida poseía ciertos poderes sobrenaturales, dicen que era capaz de adivinar la edad a la que moriría la gente solo con mirarles a los ojos. Y que fue a raíz de ese don que sus compañeras de los grandes almacenes del siglo, otra institución en Barcelona, empezaron un peregrino. De un incendio y una escalera de vecinos. Entonces, sea por una razón o por otra, la otra razón es que murió y en su lecho de muerte pronóstico que su padre, que era invidente, volvería a ver. Y se ve que es verdad. El padre, cuando Francesca Nals y Ambros murió, en el momento de morir recuperó la vista. Entonces fue el primer milagro que hizo. Gracias.